Majestad Majestad Al Salvador Dino Señor El Vencedor Alabad Engrandeced Su Santo Nombre Adorad Magnificad Al Gran Redentor Majestad De su poder Cantar Es Creador Sustentador Gobernador Majestad Divina Majestad Dios Eterno Es Jesucristo El Señor Majestad Por siempre En San San El Salvador El Salvador Dino Señor El Vencedor Alabad Engrandeced Su Santo Nombre Adorad Magnificad Al Gran Redentor Gobernador Majestad Majestad De su poder Cantar Es Creador Sustentador Gobernador Cobernador Es Creador Es Creador Sustentador Gobernador Bendito Bendito sea Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Y bendito sea su reino Ahora y por siempre Amén Dios omnipotente Para quien todos los corazones están manifiestos Todos los deseos son conocidos Y ningún secreto se haya encubierto Purifica los pensamientos de nuestros corazones Por la inspiración de tu Santo Espíritu Para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu Santo Nombre Por Cristo nuestro Señor Amén ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria en el cielo! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria en el cielo! ¡A Dios le sea la gloria! A Dios le sea la gloria. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. Aleluya, amén. El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Oremos. Señor, Dios omnipotente y eterno, que por la confesión de una fe verdadera nos diste a tus servos la gracia de reconocer la gloria de la Trinidad Eterna y de adorar la unidad en el poder de tu divina majestad. Consérvanos firmes en esta fe y adoración y llévanos al fin a contemplarte en tu sola y eterna gloria. Tú que vives y rehenas un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que se. Lectura de la carta de San Pedro, de San Pablo a los romanos. Puesto que Dios nos ha dado, nos ha hecho justos gracias a la fe, tenemos paz en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pues Cristo, hemos pedido acercarnos a Dios por medio de la fe, para gozar de su favor, estamos firmes y nos gloriamos con la esperanza de tener parte de gloria de Dios. Y solo con esto, sino también nos gloriamos a los sufrimientos porque sabemos que el sufrimiento nos da fortaleza para soportar y esta firmeza nos permite salir aprobados. Y el salir aprobados nos llena de esperanza y esta esperanza nos ha, no nos defrauda porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Oh Señor, soberano nuestro, cuando glorioso en tu nombre es toda la tierra. Alabada es tu gloria sobre los cielos, por la boca de los niños y de los que maman. Han fundado la fortaleza a causa de enemigos para hacer callar el enemigo y vengador. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Digo que es el nombre para que hagas en la memoria el Hijo y el nombre que nos ampares. Le has hecho poco menor que los ángeles y los coronaste de gloria y honra. Lo hiciste, Señor, sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo. Las aves y los cielos y los peces del mar, todo cuanto pesan senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor. Una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu y ese es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, somos uno, un solo Dios, un solo Señor. Una sola fe, un solo amor, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu y ese es el Consolador. Somos uno en Cristo, somos uno en Cristo, somos uno, somos uno, somos uno, uno solo, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu. Y ese es el Consolador. Y ese es el Consolador. El Consolador. y del Señor. Un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. No soy mucho de música moderna, simplemente no, prefiero las viejitas, las canciones viejitas, pero hay una canción que se llama Latinoamérica. Vi el video en YouTube, o como yo le digo, hay una canción que se llama Latinoamérica y el cantante se llama Residente. Es un rapero de Puerto Rico. Yo no soy mucho del rap, no lo entiendo, pero esa canción en particular me impactó mucho. Les recomiendo que la vean cuando tengan un ratito libre. Déjenme bajar el micrófono, creo que lo puse muy alto. A ver si así está mejor. Sí. Ok. La canción habla de Latinoamérica y de cómo Latinoamérica ha sido un continente muy sufrido. Ha sufrido históricamente opresión, pobreza, abuso. Ha sido una comunidad y sigue siendo una comunidad muy sufrida. Pero todas esas experiencias que el canto menciona nos han formado, nos han dado, son parte de quiénes somos como personas, como comunidades. mucha de nuestra gente busca pues una manera mejor de vivir y lo hace saliendo a países, curiosamente los países que nos han oprimido, ¿no? Países como Estados Unidos, como Europa, buscando una vida mejor, buscando escapar la pobreza, la opresión. Pero al llegar, muchas veces nos hemos encontrado con otra forma de opresión, nos hemos encontrado con otra forma de pobreza, nos hemos encontrado con otra resistencia. Diferente, pero igual no deja de ser opresión y pobreza. En la Biblia hay una historia en el profeta Mos que dice que hay una una persona está corriendo, está escapando de un león pero se topa con un oso, está escapando del león pero se encuentra con un oso y luego escapa del oso y se mete a la casa y ya sintiéndose a salvo pone la mano sobre la pared y lo muerde una serpiente. Y así es un poquito como se siente en nuestras vidas a veces. Nos escapamos del león, nos pescamos con el oso y escapamos pero nos muerde la serpiente. Casi como dar un paso hacia adelante y dos para atrás. En el pasaje que leímos hoy del libro de la Carta a los Romanos leemos algo muy curioso. Espero que lo hayan lo hayan notado. Dice así, leemos también nos gloriamos de los sufrimientos. También nos gloriamos de los sufrimientos. Otra manera de leer esto, de decir esto, es que nos enorgullecemos de los sufrimientos o de las opresiones. ¡Ja! ¡Qué afirmación tan curiosa, ¿no? Nos enorgullecemos, nos gloriamos del sufrimiento. ¿Qué quiere decir eso? Y más importante, ¿qué quiere decir para nosotros hoy día en San Lucas, en este momento? Bueno, vamos a verlo. El apóstol Pablo, un poquito de contexto acerca de la Carta de Romanos. La Carta de Romanos está en el Nuevo Testamento, es una de las más interesantes, todas son interesantes, pero la Carta de los Romanos tiene un lugar especial en la historia de la Iglesia, pero también es una de las más complicadas, una de las... Pablo tenía un estilo de escribir muy raro. Pero Pablo le está escribiendo a unas comunidades cristianas a principios del siglo en Roma, en la capital del Imperio Romano. Los judíos eran una comunidad chiquita y estaban en Roma, pues imagínense, ¿no? Los puertorriqueños en el Bronx, los mexicanos en el este de Los Ángeles, los salvadoreños y los nicaragüenses en Miami, en Hialeah. ¿No? Comunidades pequeñas que de por sí eran pobres, sabemos que muchos de los cristianos primeros eran pobres, algunos inclusive eran esclavos, no eran muy aceptados. Y luego, para añadirle a eso, pues eran cristianos, algo que los romanos no entendían. Pero piénsenlo, los romanos decían, ¿cómo pueden ser seguidores de un Dios que nosotros matamos en la cruz? Si nosotros lo pudimos matar, ¿qué tan fuerte puede ser ese Dios? Es un Dios bastante debilucho. Entonces, con más, con más ganas oprimían a los, a estas comunidades cristianas. Es decir, que cuando escribe Dios que hay, perdón, Pablo, que debemos gloriarnos en el sufrimiento, los romanos sabían de qué estaba hablando, perdón, los cristianos en Roma sabían de lo que Pablo estaba hablando, como cualquier comunidad minoritaria en cualquier capital enorme de los imperios, hoy día. Bueno, para entender lo que significa gloriarse o enorgullecerse de nuestros sufrimientos, veamos lo que dice Jesús en el Evangelio de hoy. Jesús dice, cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda verdad. No creo que Jesús está hablando acerca de doctrinas, de enseñanzas, no creo que esté hablando de teología, no creo que esté hablando de asuntos académicos, no son esas verdades de las que Jesús está hablando. No, la verdad a la que Jesús se está refiriendo es a sí mismo, porque Jesús, recordemos, Jesús es el camino, la verdad, y la vida. El texto no dice que Jesús habla la verdad, dice que Jesús es la verdad y es la vida. Y un poquito más adelante Jesús dice que el Espíritu mostrará mi gloria. ¿Cuál es esa gloria de Jesús? ¿De qué está hablando Jesús acá? Bueno, en los Evangelios y en las cartas de Pablo, la gloria de Jesús se refiere a su resurrección y a su ascensión. La resurrección marca, ese es el punto más alto, ¿no?, la culminación, el clímax de la acción que hace Jesús sobre la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús mismo le dijo a sus discípulos, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. La gloria de Jesús es su acto de sacrificio por la humanidad. nosotros, muchos de nosotros, tal vez la mayoría venimos de iglesias en donde lo importante es creer las cosas correctas, ¿no? Nos dicen cree esto, si crees esto y esto y esto, ya, ya está. Si lo pones en práctica o no, eh, no es tan importante, lo importante es que lo creas. Bueno, para nosotros nuestras creencias también son importantes, ¿no? No es que no sean importantes, estudiemos, tenemos que estudiar, aprender nuestra propia fe, qué creemos, es importante, pero no es lo más importante. Para nosotros lo más importante es cómo vivimos, cómo es que ponemos nuestra fe y nuestras creencias en acción, cómo se manifiesta eso que decimos con la boca, cómo se traduce a las manos y los pies. Porque el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. La verdad a la que el Espíritu Santo nos lleva es la vida como la vivió Jesús, el ejemplo que nos dio Jesús de vida, que fue una vida de servicio, una vida de sacrificio, por nuestros semejantes, por todos los que nos rodean. Cuando el apóstol Pablo nos dice que nos gloriamos o nos enorgullecemos de nuestro sufrimiento, se está refiriendo al sufrimiento o a la opresión que ocurre cuando vivimos siguiendo el ejemplo de Jesús. no está diciendo que todo el sufrimiento o toda la opresión sea buena o sea deseable. No, no está diciendo eso. Hay sufrimiento, hay opresión, hay abuso que se opone a la voluntad de Dios, que es malo, que ocurre por el egoísmo por de otras personas o la maldad de otras personas. Ese sufrimiento no está hablando Pablo, Pablo está hablando del sufrimiento por causa de la justicia, por causa de la misericordia, del amor. Ese es un sufrimiento que nos fortalece, que nos hace cada vez más estar cerca de Dios. Es lo que lo que predicaba la madre Teresa, que ese sufrimiento por causa de la justicia nos acerca cada vez más a Dios. Nuestros pueblos latinoamericanos no solamente han sufrido mucho, sino que también se han levantado una y otra vez de momentos de opresión, de pobreza, de tragedia. Y contrario a lo que uno se pudiera imaginar, uno, perdón, hemos aprendido a ser generosos, compasivos, solidarios y hospitalarios. Y esta es la diferencia entre sufrir por la justicia y por la injusticia. Sufrir por la codicia y la envidia de otros tal vez nos pueda causar volvernos personas amargadas o vivir enojados todo el tiempo. Pero cuando sufrimos por causa de la justicia, cuando mostramos compasión y solidaridad, cuando ofrecemos hospitalidad a otras personas, eso nos hace más fuertes como personas, individuos, pero también como comunidad. y también nos llena de esperanza, una esperanza que el apóstol Pablo dice no nos defrauda. El apóstol dice, nos gloriamos en la esperanza de tener parte en la gloria de Dios. Cuando vivimos como Jesús vivió, con generosidad, con compasión, con solidaridad, con hospitalidad, con amor, tenemos la esperanza de que así como Dios resucitó a Jesús, también nosotros tendremos parte en la resurrección de Jesús y en su victoria. Y Pablo dice que esa esperanza no nos defrauda. pero el apóstol va todavía más allá porque también dice que el Espíritu Santo nos ayuda a vivir como Jesús para poder gloriarnos, enorgullecernos del sufrimiento. Y dice la razón de por qué puede ser porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. el Espíritu Santo nos llena del amor de Dios y nos hace un pueblo, nos hace un cuerpo y eso es algo maravilloso, eso es algo increíble. Recordemos que Dios es amor, Jesús es el camino a la verdad y la vida y Dios es amor y dice que el Espíritu Santo nos llena del amor de Dios y nuestros dos sacramentos principales el bautismo y la Santa Cena la Eucaristía nos recuerdan esta verdad porque en el bautismo celebramos que somos parte nos volvemos parte del cuerpo de Cristo parte del pueblo de Dios y que estamos unidos en el amor de Dios y en la Eucaristía cuando compartimos un solo pan y una sola copa aunque ahora estamos tomando copitas pero todo viene de una sola copa también celebramos que somos un solo cuerpo que somos un solo pueblo como dice el canto ¿no? somos uno en Cristo somos uno y eso es porque el Espíritu Santo nos llena del amor de Dios bueno ¿qué quiere decir esto de que nos gloriamos de los sufrimientos para nosotros para San Lucas hoy día? bueno varias cosas primero felicidades San Lucas felicidades porque nos damos una palmadita en la espalda porque somos una comunidad que celebramos la diversidad somos una comunidad que le damos la bienvenida a la diversidad eso no es común eso es algo algo maravilloso somos una comunidad hospitalaria que abrimos nuestros brazos y nuestras puertas a todo mundo somos una comunidad que comparte sus dones de en muchas maneras el domingo pasado yo estaba tan contento de ver cuánta comida había el domingo de Pentecostés y la mayoría fue de nuestra comunidad la mayoría fue que trajimos para compartir con toda con toda nuestra comunidad de San Lucas extendemos la mano para ayudar y para ofrecer amistad así que sigamos viviendo como Jesús eso estamos viviendo nuestra fe estamos expresando el amor de Dios que vive en nuestros corazones así que felicidades pero ahí hay un pero siempre hay un pero no hay que conformarse podemos hacer más podemos empezar preguntándonos qué podemos hacer como comunidad para mostrar el amor de Dios les voy a dar tres ejemplos rapidito la semana pasada un miembro de nuestra comunidad que ya tenía un rato que no venía me mencionó que decidió venir porque alguien le había llamado para invitarlo a venir al servicio de Pentecostés y vino en una conversación aparte que tuve con otra persona nos pusimos a contar todas las personas que estamos en San Lucas y las que bueno ya no han venido que 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 son parte de nuestra comunidad pero que no han no han regresado después de la pandemia y contando vimos que llegaríamos a 90 90 y tantas personas si todos estuviéramos un domingo juntos tal vez esa sería una manera de expresar y mostrar el amor que tenemos en nuestros corazones y nuestra hospitalidad llamando por teléfono a la gente y diciéndole hey no te he visto y te extraño espero que todo esté bien cuando tengas un ratito nos encantaría verte en la iglesia no hacerlos sentir mal porque no vienen porque nosotros somos episcopales no hacemos eso pero si decirles que los extrañamos y que siempre son bienvenidos a nuestra iglesia otra manera que se me ocurre es que que podamos mostrar ese amor y ese deseo de vivir como Jesús es eh ayudando durante nuestra misa siempre necesitamos personas que ayuden con las flores miren que lindas las flores cuando llegué fue lo primero que vi pensé wow que lindo que bonitas están las flores necesitamos gente que ayude con las flores gente que ayude en el altar hoy tenemos bastante gente en el altar y eso siempre es lindo ayudar a limpiar después el altar después de los servicios gente que recoja la ofrenda y que cuente el dinero después de la de la misa gente que reparta los boletines y le dé la bienvenida a la gente que llega a la misa gente que organice nuestros reuniones después de la iglesia de la misa y que organice también la comida que es muy importante todo eso todo eso es una manera de ofrecer servicio a la comunidad y también es una manera de seguir el ejemplo de Jesús y finalmente esto también es importante que no nos demos por vencidos de hacer el bien no nos demos no nos cansemos de hacer lo bueno de vivir y luchar y celebrar la justicia es fácil desanimarse cualquier persona que ha luchado por causas sociales por la justicia y que ha sufrido las consecuencias de esas de esas acciones entiende que es fácil cansarse es fácil perder la esperanza es fácil tirar la toalla y darse por vencido pero el apóstol Pablo nos recuerda que no estamos solos lo hacemos juntos lo hacemos y nos apoyamos mutuamente nos recuerda que tenemos el amor de Dios en nuestros corazones que es lo que nos da fortaleza y nos permite continuar y que eso nos da esperanza y que esa esperanza no defrauda no nos cansemos de hacer el bien no nos desanimemos de ofrecer ayuda y ser hospitalarios y sobre todo empecemos en orgullecernos si hay sufrimiento por causa de la injusticia porque eso quiere decir que estamos siguiendo los pasos de Jesús y estamos viviendo como Jesús quiere que vivamos amén 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 ahora todos juntos con la afirmación de fe en las palabras de credo y seno creemos en un solo Dios Padre creador de cielo y tierra de todo lo visible y invisible creemos en un solo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza que el Padre por quien todo fue hecho que por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato Padre si hoy fue sepultado resucitó al tercer día según las escrituras subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creemos creemos en el Espíritu Santo Señor y el Padre y el Hijo que el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria y que a poco los profetas creemos en la Iglesia que es una santa católica y apostólica reconocemos un solo bautismo el perdón de los pecados esperamos la resurrección del mundo futuro amén ahora vamos a leer la oración de los fieles y queremos evitarlos a que participen voy a empezar con la primera líneas por medio de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo presentamos al Padre las necesidades de la Iglesia y del mundo todos repetimos Santísima Trinidad escucha nuestra súplica 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 Santísima Trinidad oremos por los pecados los que han desorientado su partido y por la falta de fe para que en nuestras palabras y acciones ellos puedan sentir amor a su Dios Santísima Trinidad escucha nuestra súplica oremos por todos los que sobre todo los que son los que son los que son los que para que pronto seamos Santísima Trinidad escucha nuestra súplica Padre concede a tu pueblo la necesidad que te presenta para que guiados por el Espíritu seamos cada día más fieles a las enseñanzas de Cristo Amén confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo Dios de mi recordia confesamos que hemos pecado contra ti confesamiento en palabras por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer no te hemos amado por corazón no hemos amado a nuestro prójimo como nosotros mismos sincera y humildemente nos arrepentimos por amor de tu Hijo Jesucristo ven piedad de nosotros y perdónanos así tu voluntad será nuestra alegría y andaremos todos los caminos para la gloria de tu nombre Amén Dios omnipotente tenga misericordia de ustedes perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor les fortalezca en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna Amén la paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu la paz la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros y con nosotros siempre siempre esté la paz la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros siempre 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 la paz la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros Y con nosotros siempre, siempre está la paz, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros. Y con nosotros siempre, siempre está la paz, la paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros, y con nosotros siempre, siempre está la paz, la paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros, la paz esté con nosotros, y con nosotros siempre, siempre está la paz. Gracias. Por la familia de un tío mío que falleció su esposa hace ocho días, y también por una amiga que también su mamá falleció el mes pasado. Ok. ¿Y cómo se dio? Mi cuñada María Concepción García. María. Y Antonio Pérez. Antonio y María. Ok. Oremos por ellos. Gracias. Venga, venga. Padre Celestial, traemos delante de ti necesidades de consuelo, de tu amor, la presencia de tu espíritu, para las personas que han perdido familia. Esperamos, especialmente oramos por María, por Concepción, Señor, que sus almas estén contigo, Señor, estén delante de tu presencia, y por sus familias, sus familiares, sus seres queridos, que se lamentan, que se duelen con su partida. Llénales, Señor, de tu esperanza, llénales de tu amor, llénales de tu consuelo, y rodéales, Señor, de personas que les puedan recordar esa presencia. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Yo pido un nieto que cumple cuatro añitos. ¿Cómo se llama? Elías. Elías. Y como yo, voy a cumplir la experiencia. Ah, muy bien. ¿Esta semana? Sí. ¿Qué día? El quince, mi nieto es el trece, el lunes, y el mío es el quince. ¿Y cómo se llama el nieto? El nieto es Elías. Elías, Elías. Oremos por Elías y por Yolanda, que dos cumpleaños. Gracias, Señor, que también podemos celebrar la vida, porque tú eres un Dios de vida, de amor y de esperanza. Gracias por Elías, que su pequeña vida, su corta vida, trae tanta felicidad a su familia. Rogamos que tú le tomes en tus manos, que tú le guardes, que tus ángeles, Señor, acampen a su alrededor, para protegerle, para guiarle, para estar con él. Y también pedimos por Yolanda, que es un gozo, que es un gozo, su presencia siempre está con nosotros. Gracias, Señor, por el don que ella trae a esta iglesia. Rogamos que tú le des una vida abundante. Rogamos que tú la llenes de felicidad, de amor, de esperanza. Y, Señor, que con su alegría, que siempre está dispuesta a ayudar, continúe este camino que tú le has puesto, Señor. Bendícela a ella, bendice a su familia, a sus hijos, a sus hijas, a su esposo. Y guárdale, Señor, y gracias, porque podemos celebrar con ella este cumpleaños. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Gracias. Sí, feliz señor. ¿Algunas oraciones de fe? Sí. Ok. ¿Por su salud? ¿O por ella nada más en general? Él es muy anciana y con... Ok. Oremos por Sarah Fisher. Señor, presentamos delante de ti a la señora Sarah Fisher, que ya en la edad avanzada, es delicada de salud. Y pedimos que tú le guardes, pedimos que tú le permitas pasar estos años con calma, con paz, que pueda, con gusto, compartir su sabiduría que ha tenido en su vida. Y que la rodees de personas como Alexa, que la cuidan, que piensan de ella, y que le guardes, Señor. La ponemos en tus manos, sabiendo que tú eres un Dios bondadoso y compasivo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Me voy de viaje. May I take light to it, Mr. ¿En el panamá? Sí. Me voy de viaje. Oremos por Elisabeth que se va de viaje, nos deja, nos abandona. Oremos. Santísimo Dios. Hay muchas maneras que nos traes alegrías, que nos traes, nos recuerdas de tu amor. Y la familia es una de ellas. Y oramos por Elisabeth que va a viajar para visitar a su familia. Te pedimos que tú le lleves con bien, que le des un tiempo de descanso, pero también de alegría, de travesuras, de muchas travesuras, que le permitas pasar un tiempo súper con su hermano, con su cuñada, con su sobrino, que les llenes de tu paz, que les llenes de tu amor. Y, Señor, que puedan juntos celebrar las maravillas de tu creación de muchas, muchas maneras. Tráela con bien también, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. 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 No más, no más. Oh, eh, ah, Yolanda. Se quería escapar. Una discusión para el, para poder, a nuestro Señor va a tener, va a empezar su quimioterapia, de la fortaleza. Claro, claro que sí, claro que sí. Padre Celestial, tú eres el Dios de sanación, tú eres el Dios que restaura tu creación, incluyendo nuestros cuerpos. Señor, pedimos por este tu Hijo, tu siervo, que tú le llenes de tu fortaleza, que tú le llenes de tu paz. Señor, que este procedimiento con la quimioterapia esté en tus manos, que tú lo utilices para restaurar su salud, para destruir las células que no deben estar ahí y para que al final de este tratamiento, Señor, él pueda estar completamente libre del cáncer. Pedimos, Señor, que tú le des paz en los momentos difíciles, le des esperanza cuando se sienta desfallecer y le des, Señor, mucha fortaleza para continuar por él, por su familia, para que pueda estar nuevamente entre nosotros con alegría y podamos juntos celebrar tus maravillas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios. Anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Amén. 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 Tú me das el valor para la lucha Sin miedo avanzaré El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación Iluminas la sombra de mi vida, al mundo das la luz Aunque pase por valles de tiniebla, yo nunca te merezco El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación El Señor sea con ustedes Elevemos los corazones Demos gracias a Dios nuestro Señor En verdad es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar Padre omnipotente, creador de cielo y tierra Porque con tu Hijo y Espíritu Santo coeternos eres Un solo Dios, un solo Señor en trinidad de personas y en unidad de naturaleza Y celebramos la única e igual gloria que tienes tú, oh Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo Por tanto te alabamos uniendo nuestras voces con los ángeles y acángeles Y con todos los coros celestiales que proclamando la gloria de tu nombre Por siempre, por siempre, cantan este himno Santo, santo, santo Es el Señor, Dios del Universo Y hemos estado en el cielo Y la tierra de tu gloria Oh, Hosana, 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 Hosana en el cielo Oh, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Bendito es el que viene en el nombre del Señor Oh, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Oh, Hosana, Hosana, Hosana en el cielo Te damos gracias, oh Señor, oh Dios Por la bondad y el amor que tú nos has manifestado En la creación En el llamado a Israel para ser tu pueblo En tu verbo revelado a través de los profetas Y sobre todo en el verbo hecho carne, Jesús, tu Hijo Pues en la plenitud de los tiempos Le has enviado para que se encarnará de María la Virgen Afín de ser el Salvador y Redentor del mundo En él nos has librado del mal Y nos has hecho dignos de estar en tu presencia En él nos has sacado del error a la verdad Del pecado a la rectitud y de la muerte a la vida En la vispera de su muerte por nosotros Nuestro Señor Jesucristo tomó pan Y dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo Tomen y coman Este es mi cuerpo Entregado por ustedes Hagan este como memorial mío Después de la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias Se lo entregó y dijo Beben todos de él Esta es mi sangre del nuevo pacto Sangre derramada por ustedes y por todo Para el perdón de los pecados Siempre que lo beban Háganlo como memorial mío Por tanto, oh Padre, según su mandato Recordamos su muerte Proclamamos su resurrección Esperamos su venida en gloria Y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracia Señor de todo Ofreciéndote de tu creación este pan y este vino Te suplicamos Dios convedoso Que enviás tu Espíritu Santo Sobre estos dones Para que sean el sacramento del cuerpo de Cristo Y su sangre del nuevo pacto Únenos a tu Hijo en su sacrificio A fin de que por medio de él Seamos aceptables Siendo santificados por el Espíritu Santo En la plenitud de los tiempos Sujeta todas las cosas a tu Cristo Y llévanos a la patria celestial Donde con Santa María, Virgen María, Madre de Dios San Lucas y todos los santos Entremos en la herencia eterna de tus hijos Por Jesucristo nuestro Señor El primogénito de toda la creación La cabeza de la iglesia Y el autor de nuestra salvación Por él y con él y en él En la unidad del Espíritu Santo Tuyos son el honor y la gloria Padre omnipotente Ahora y por siempre Amén Padre nuestro tú que estás En los que aman la verdad Que el reino que se nos prometió Llegué pronto a nuestro corazón Y el amor que tu hijo nos dejó Ese amor a mi gente ¡He he he he! Nosotros ¡Gracias! 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 de mi hoguera eres tú el trigo de mi pan como una esperanza eres tú eres tú como lluvia fresca en mis manos como fuerte brisa eres tú eres tú así así eres tú eres tú como el agua de mi fuente eres tú eres tú el fuego de mi hoguera eres tú Como el fuego de mi ovela, eres tú, el trigo de mi pan. Como un poema, eres tú, eres tú, como una guitarra en la noche. Todo mi horizonte, eres tú, eres tú, así, así, eres tú, eres tú. Como el agua de tu fuente, eres tú, el fuego de mi hogar. Eres tú, como el fuego de mi ovela. Eres tú, eres tú, el trigo de mi pan. ¡Gracias! 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 Amén. 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 El LA Voice, ya terminamos todas las conversaciones y en todos Los Ángeles tuvimos más de 2,000 pláticas con personas como ustedes. Y el miércoles vamos a tener una junta en Zoom para que la gente sepa el resultado de todas esas pláticas. Si quieren, los que quieran oír la junta, pueden hablar conmigo después para mandarles yo el link del Zoom. Gracias. Ahora si nos despedimos, nos ponemos de pie por favor. Marcharemos en la luz de Dios. Marcharemos en la luz de Dios. Marcharemos, 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 marcharemos en la luz de Dios. Marcharemos, marcharemos, marcharemos en la luz de Dios. Marcharemos, marcharemos en la luz de Dios. Marcharemos, 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 marcharemos. Marcharemos, marcharemos en la luz de Dios. Marcharemos, 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 marcharemos en la luz de Dios. Marcharemos, marcharemos, marcharemos en la luz de Dios. Demos gracias a Dios Aleluya, aleluya Demos gracias a Dios